Si no luchas por lo que quieres Hoy estoy buscando un amor perdido yo Hoy estoy buscando un amor perdido yo El que lo reclama, el que no me dice ser Con que otro modo te acepto El que no reclama, el que no me dice ser Con que otro modo te acepto No, 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 no Ya estoy cansada contigo Y yo no quiero más Yo no quiero llorar más Ya no, ya no Así se abre, Saralita Tú no mereces derramarte una lágrima Por alguien que no merece tu amor Que no merece nada de ti Mejor mírame, yo soy solterito Ahora estoy llorando en brazos de este amor Ahora estoy subiendo en brazos de este amor Por eso yo quiero Para echarme muy lentos Porque eres muy lentos Porque eres muy celoso Por eso yo quiero Para echarme muy lentos Ya se pone soltándolo Así es, así es el amor En Terquispe, Vargas Ya no llores Mira que tu papito te bendice desde el cielo Walter Quispe, el santiaguero mayor Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos Mi padre me dijo Los de los amores Mi padre me dijo Los de ilusiones Que un amor perder pasó Que un amor se lo pasó Ahora lloró Ahora subió De un amor perverso De un amor se lo pasó Ahora lloró Ahora subió Ya no llores más Ya no sufras más En mí tan mucho bellito El amor que te ama Siempre te va a querer Siempre te va a amar No permitirá que tu llores Así es mi vida Así es mi suerte Sufriré y llorar en silencio Así es mi vida Así es mi suerte Sufriré y llorar en la vida Así es mi vida Así es mi suerte Sufriré y llorar en la vida Así es mi suerte Sufriré y llorar en la vida Siempre con la bendición de Dios Somos Transporte Suárez Sufriré y lloró Sufriré y llorar en la vida Sufriré y llorar en la vida Entonces conserva la voz Uyene zoom, uyene zoom ¡Esto es para ti, Rico!